Mi amor, volví de nuevo, pero con quien Que de mi amor te insumite a tu, que ya no estás más habitado Y que por fin te sientes libre, tú les dices Que fue un error vivir contigo, que quererme fue un castigo Que no sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi princesa no te puede hacer volverse Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verte y no quererte Y me has abandonado, me has echado al olvido Hace tanto de amarte, ya tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte, me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo cuento una escena hasta toda fría Oye amor, rico Díselo mami Que no te importa mi dolor Que en fin te truco se sientes Que si borro mi buena nueva Tú les dices Que yo jamás me he comprendido Que de mi amor me fue un castigo Que no sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi princesa no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererte Y me has abandonado, me has echado al olvido Hace tanto de amarte, ya tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Oye mi amor Hoy, mañana y siempre I love you mami Líbelo Líbelo Me has echado al olvido Me has echado al olvido Hace tanto de amarte Ya tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Oye mami Ahí Vida Vida Será eso cachivo Fúntate la mami Solo ardiente mi amor La temperatura musical número uno se llama Solar 10